... Siete de la mañana con veintitrés minutos, saludamos a Sofía Sánchez, asambleísta de Pachacuti, que nos acompaña. Sofía, buenos días. Bienvenida, gracias por aceptar este diálogo. Cuéntenos, ¿resolvieron ustedes ya como bloque de Pachacuti acerca de votar a favor o en contra del juicio político del presidente de la República? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Hernán. Un gusto saludar a usted y también a su audiencia. La decisión a la interna de la bancada, pues, será tomada una vez que se sustanció el proceso en la Comisión de Fiscalización, Hernán. Hemos manifestado en varias ocasiones que es irresponsable tomar una decisión cuando estamos de por medio de un proceso de juicio político, el mismo proceso que tiene que sustanciarse en la Comisión de Fiscalización. Si un caso contrario estaríamos pasando tiempo, cuarenta y cinco días después de que la Corte Constitucional decidió, pues, con un criterio admitir el proceso de juicio político. ¿Hay división dentro de ustedes en el bloque o no? Bueno, hasta el momento, pues, hemos unificado. Una vez que el compañero Mario Ruiz asumió la jefatura de la bancada, hemos tenido una posición, yo diría, un poco más sólida a la interna de la bancada. Sin embargo, pues, es respetable si es que ciertos compañeros no piensan igual que uno. Aquí no estamos para imponer ni dar órdenes. Creo que debe haber ese respeto entre compañeros. Y, claro, al final tomar una decisión que en mayoría, pues, se respete y que pueda ser incluso sustentada con las distintas pruebas en cuanto al juicio. Y, sobre todo, en una estrategia política, porque si hablamos de un juicio político, de por sí un juicio que no ha podido probarse ni anunciarse, ni, peor aún, corre el traslado de esa prueba, Hernán, que ha sido importante, que en su momento fue anunciada, pero que no ha sido practicada dentro del juicio político, ni presentada, incluso, los testigos, que eran pruebas claves dentro del proceso de juicio político. ¿Las comparecencias que se dieron dentro de la Comisión de Fiscalización no les dejó claro todavía? ¿Es decir, o hay que esperar algo más? Bueno, han existido comparecencias. Creo que una de las más importantes fueron de quienes aportaron, desde la cátedra, desde el ejercicio de la profesión, todo este proceso nuevo. Recordemos que es primera vez que se da un proceso de juicio político a un presidente en estos términos. Y todo paso que se dé es importante, incluso, para crear un precedente en el país. Los testigos importantes que fueron anunciados en su momento por quienes están llevando a cabo este juicio político ni siquiera se presentaron. Y eso deja mucho que decir. Más allá de documentos que tampoco han sido validados como contratos que anunciaban como prueba madre de un contrato que se ha firmado en el 2022 de Flopex con Amazon Tankers, eso tampoco ha sido sustancial. Entonces, aquí hay que diferenciar algo sumamente importante, Hernán. Estamos hablando de un juicio político como tal, sin pruebas de sustento. Analizamos, entonces, sólo el tema político y los intereses de ciertas bancadas que quieren tomarse el poder para la impunidad de lo que ha venido sucediendo durante más de 14 años en el gobierno. Eso es lo que se tiene que analizar y en base a eso, pues, se tomará una estrategia política a la interna de la bancada. En el caso de la votación en la Comisión de Fiscalización Pachacuti, ¿ya ha tomado alguna decisión? Bueno, nosotros no tenemos ningún comisionado que sea miembro de la bancada de Pachacuti o en la Comisión de Fiscalización. Ahí no tenemos a ningún compañero por nuestra parte, entonces no podríamos tomar una decisión dentro de la Comisión de Fiscalización. Pues, ahí se votará un informe y este informe, Hernán, pasará al Pleno de la Asamblea y es ahí cuando nosotros deberíamos votar o no a favor de ese informe. Me refería, por ejemplo, a Bruno Segovia. Bruno Segovia ya no tiene ningún contacto con ustedes, es independiente, ya no ha hecho absolutamente ningún acercamiento con ustedes. No, en absoluto él tomó una decisión de dar un paso al costado de la bancada, actúa como independiente, a veces votando con el gobierno, a veces votando con el correísmo, así que no sabríamos nosotros ni responder con el voto que él tenga a la interna de la Comisión de Fiscalización. El tema de la votación, ¿es cierto? Le consulto que justamente analizan este tema, ¿votar a favor del presidente, contra el presidente, a favor o en contra del correísmo? ¿Por ahí está el tema? Le consulto. Hernán, sí, este es un análisis que se ha hecho también, un análisis ya político de quienes están impulsando este juicio político, porque más allá, Hernán, de hablar ya de un tema técnico y jurídico, que si es que hablaríamos y nos encasillaríamos, solo en eso, este juicio político no tiene sustento, no ha sido practicada la prueba, los testigos claves no han asistido a la Comisión de Fiscalización, y estamos hablando de un delito de peculado por omisión que tampoco ha sido probado y que no existiría en este caso, al no tener las pruebas, la responsabilidad del presidente. Pero como estamos hablando de un juicio político como tal, existen intereses políticos y partidistas, no intereses del pueblo ecuatoriano donde se tiene que solucionar el tema de salud, de educación, de seguridad. Aquí estamos hablando de intereses de ciertos partidos políticos, incluso ya dijeron que el juicio no les interesa, sino que vayamos a una muerte cruzada. Entonces, en este sentido, estamos viendo cuáles son los intereses del partido, de la bancada de UNED, del Correísmo, incluso también de quienes se sumaron como partido social cristiano, y son ellos quienes tienen intereses de asumir el poder, y es de ahí cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en base también a una estrategia política, y eso es lo que se tiene que analizar ya cuando se vaya a votar. Guillermo Churuchumbi amenaza con aplicar la justicia indígena a ustedes si votan en contra del juicio político el presidente de la República. ¿Algún comentario? Hernán, bueno, decirle a la ciudadanía que él todavía no es electo como tal, existe una impugnación presentada a lo que sucedió el día sábado en unas elecciones donde no se respetó en democracia una decisión ni un proceso tampoco, entonces estas elecciones han sido impugnadas, pero más allá de eso, no aceptamos esas declaraciones de quién quiere venir a imponer a la fuerza como han estado acostumbrados a hacerlo en varios episodios que ya ha visto y ha palpado el país. Nosotros, en el caso de que se dé un diálogo, él tendrá que venir y sentarse a dialogar con los asambleístas, pero no venir a imponer un criterio suyo o de su líder, Leonidas Issa, que en su momento han estado respondiendo a otros procesos políticos, y no del movimiento Pachacuti, ni un proyecto político al cual llegamos nosotros a la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, pues, rechazamos ese tipo de amenazas que no van de la mano con un liderazgo real. Así que, en ese sentido, pues, Hernán, nosotros no recibimos órdenes absolutamente de nadie. Se tiene que sentar a conversar, a dialogar y, sobre todo, a respetar las posiciones que tengan los distintos asambleístas. Aprovecho su presencia virtual. General, Sofía, la denuncia, supuesto acto de violación contra el asambleísta Peter Calo, ¿han analizado ustedes, han tomado una decisión dentro del bloque o a nivel personal en ese caso suyo? Bueno, Hernán, nosotros hemos venido en una bandera de lucha durante todo este tiempo en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces, rechazamos todo acto de violencia que se haya dado como se haya dado, nosotros lo vamos a rechazar y venga de quien venga. No estamos de acuerdo con lo sucedido. La Fiscalía está investigando. Tendrá que hacer su trabajo en su totalidad, investigar hasta el último detalle. También existe un proceso ya que está encaminado en el Comité de Ética que se tendrá que resolver a la interna de la Asamblea. Es decir, Peter Calo no solo está enfrentando a la justicia ordinaria, sino también existe ya un proceso que ha sido presentado por algunos legisladores y que irá al Comité de Ética que tendrá que resolverse. En ese sentido, pues, Hernán, nosotros siempre actuaremos del lado de las mujeres y en contra de todo tipo de violencia. Quiero agradecerle. Muy amable. Gracias. Que tenga una buena semana. Gracias, Sofía. Gracias, Hernán. Un gusto.